Un día un muchacho quiso pedir a una muchacha, pero a él no le gustaban las morenas, le gustaban las muchachas blanquitas. Salió a caminar y se encontró una güera en el camino. La saludó, la siguió y le dijo que la quería. La muchacha le respondió, ven a mi casa para que le digas a mi papá. El muchacho fue a la casa de la muchacha a pedir su mano y después, unos días, asistieron a unas pláticas y se casaron en la iglesia. Pasaron dos semanas, de repente se vino un aguacero y el arroyo creció bastante y ya en la noche la muchacha escuchó que estaban cantando las ranas. Entonces le dijo a su marido, te invito al baile esta noche. Sí, vamos. La muchacha se cambió, se puso un vestido de color morado y floreado, se puso zapatos, aretes y collares, se pintó y le avisó a su esposo que ya estaba lista. Salieron de su casa y dejaron la puerta abierta. La muchacha se dirigió al arroyo, el muchacho la siguió. Llegando, abrazó a su esposo y después se desnudó y se metió al agua. Dejó la ropa tirada, los zapatos, todo lo que se había puesto y de repente desapareció en el agua y al salir ya no era una muchacha buena, sino una rana.